Bueno, entonces el día de hoy vamos a recibir por 15 minutitos a los dirigentes del sindicato de turnados de Codelco, División Ventana que le damos también la más cordial bienvenida como comisión a propósito que hay preocupación, ustedes mismos lo escucharon, lo constataron hay interés de que también la propia empresa estatal nos pueda dar cuenta de qué es lo que están pensando, cuál es el estado del arte, ¿no es cierto? de esta situación y luego en la segunda tanda tenemos nosotros comprometidos a propósito de la sumurgencia que ingresó el Ejecutivo de tratar el proyecto de geotermia, tenemos tres invitados, así que le damos inmediatamente la palabra al presidente por 15 minutitos. Ahí sí. Bueno, la verdad es que primero decirle al país el gran interés que ustedes tienen y reconocerles, agradecerles de verdad de mucho corazón el que nos den esta posibilidad, esta es la segunda vez que nos permiten poder exponer ante ustedes y eso habla, la verdad, muy bien del interés que ustedes tienen respecto de la minería de este país, especialmente a la señora, señorita presidenta, diputada Sigardini y a los diputados que hoy día nos acompañan, honorables diputadas y diputados. La verdad es que para nosotros es muy importante poder venir acá. Hoy día nos vamos a referir básicamente al anuncio del directorio de Codelco en una declaración que sacó el día, para ser exacto, el día lunes y la respuesta que le dimos nosotros los trabajadores al presidente del directorio de Codelco, el señor Juan Benavides. La verdad es que en ese comunicado de Codelco se establece que Codelco, el directorio de Codelco, analiza escenarios para el potencial cierre de la fundición Ventana. También indica que la operación ubicada en Quintero exige hoy los mejores estándares medioambientales de su historia. También indica el mismo comunicado que junto al esfuerzo desplegado por los trabajadores hemos conseguido obtener esta mejor baja de emisiones en la historia de lo que es la fundición y refinería Ventana. Y finalmente también establece e indica que la fundición y refinería son estratégicas para el negocio. Queremos decirle la verdad es que aquí en ese comunicado, y me voy a hacer muy responsable, se falta la verdad. Se quiere engañar al país y se quiere dejar solo a la fundición de Ventana entregando un falso mensaje a las demás fundiciones de este país. Primero referirme respecto de que no hay ninguna razón medioambiental porque el mismo directorio lo establece, hoy día Ventana tiene una baja histórica en toda su historia de las emisiones que se están emitiendo, valga la redundancia. Y dejarles, ustedes lo saben, yo no tengo para qué volverles a decir, la normativa medioambiental hoy día exige 95 y nosotros fuimos la primera fundición de Codelco en cumplir 95. Si el país quiere avanzar a 98, es otra discusión, es una discusión que tiene que dar este país. Por lo tanto, desde ahí, inmediatamente nosotros indicamos que nosotros validamos, igual que siempre lo hemos dicho, el movimiento social que busca vivir en un ambiente libre de contaminación. Entendemos que es un derecho, es el primer derecho a la vida, que el derecho al empleo es un derecho que está muy atrás respecto del derecho a la vida. Y nosotros no solo somos trabajadores, sino que además somos vecinos de las comunas. El 90% de los compañeros contratistas que me acompañan, me acompaña David Torreblanca, presidente del CITEC, empresas contratistas de Codelco Ventana y me acompaña Andrea Cruze, presidenta del sindicato número uno, trabajadores propios de Codelco Ventana, presidenta de la zona al que agrupa más de 4.000 trabajadores de la zona centro. Entonces nosotros acá queremos dilucidar lo que respecto en esto se habla. Se habla de que Codelco Ventana necesita para ir a 99, 500 millones de dólares. Yo le preguntaría inmediatamente al señor Benavides cuando ustedes lo citan cuánto necesitan las demás fundiciones para ir a 99, 4.000 millones, estudios preliminares. Pero yo les haría una pregunta al señor Benavides. ¿Qué vamos a hacer con los 2.200 millones que ya se gastaron en las cuatro fundiciones de Codelco para captar 95? Entonces eso habla de una irresponsabilidad muy grande del punto de vista de quién administraron Codelco en los últimos años, porque gastaron 2.200 millones de dólares para llevar a 95, algo que es absolutamente insuficiente. Y tanto el Senado como los diputados, las comisiones, establecieron y recomendaron ir a estándares mundiales de la OMS, que es 98, y nosotros los trabajadores también recomendamos. Pero Codelco se empecinó en llevarnos a 95 y gastó 2.200 millones de dólares. ¿Qué podríamos hacer con esos 2.200 en este país? Le aseguro que varios hospitales, varios colegios, y hoy día pretende el directorio Codelco botarlo a la basura cuando dice que debemos avanzar a estándares de 99, que la fundición Ventana debe avanzar estándares de 99. Entonces, ¿qué va a pasar con Chukicamata, con Caletones y con Potrerillo que captan 95? Y además también falsean la información cuando dicen que es estratégico para el país. Si fuera tan estratégico, ¿por qué las fundiciones de Chukicamata, de Potrerillo y de Caletones no cumplieron la normativa y tuvieron un atraso en sus proyectos de más de seis meses? Y eso ustedes deben preguntárselo al presidente del directorio de Codelco y al presidente ejecutivo. Que sea consecuente, porque si efectivamente hubiese sido estratégico, jamás habría pasado lo que pasó. Seis meses las fundiciones detenidas se gastaron 2.200 millones y de esos 2.200 millones, solo 150 en Ventana. Entonces, nosotros queremos llamarlo a que ustedes, junto con nosotros, podamos reflexionar de lo que está ocurriendo hoy día. El directorio de Codelco está anunciando el posible cierre de Ventana, está indicando y le indica al presidente de la República, y lamento que el presidente de la República no tenga todos los datos, que no le entreguen toda la información, porque el presidente de la República establece 800 personas quedarán sin empleo. Eso es falso. 2.200 personas van a quedar sin empleo. El inicio de la cadena productiva de la división Ventana es la fundición. La fundición entrega el insumo de la refinería electrodelítica, la materia prima, el ánodo. Por lo tanto, sin fundición, necesariamente la refinería caerá en un problema económico y cerraremos. Y a esto debemos sumarle a los compañeros de la pequeña y mediana minería. Ya nos pusimos en contacto y la próxima vez que ustedes nos den la oportunidad, estaremos aquí presentes con el presidente de la Federación de Sindicatos Mineros, estaremos presentes con el presidente de la Federación de los Sindicatos de Minera Candelaria, porque ahí hay 8.000 familias que dependen de la fundición y refinería Ventana. A nosotros nos entrega el 50% de nuestros concentrados son de la pequeña y mediana minería. Entonces, la verdad, esto es un tema un poquito más complejo que solo cerrar la fundición de Ventana, aprovechar para dar un anuncio en la COP25, aprovechar un aprovechamiento o un oportunismo político descarado y me hago cargo. Cuando se nos trata de asesinos, por favor, por favor, presidenta, por favor, honorables diputados, nosotros no somos asesinos. Un senador de esta república, el señor Guido Girardi, nos trató de asesinos, está en las prensas y nosotros tuvimos la oportunidad de decírselo en su cara, de decirle nosotros no somos asesinos, nosotros somos trabajadores y como trabajadores nosotros tratamos de cumplir nuestra función y siempre hemos velado por el medio ambiente en la medida que hemos podido. Somos la primera fundición en cumplir la normativa y hoy día no hay razones desde el punto de vista ambiental y tampoco económica, porque cuando el señor Benavide habla que Ventana pierde, él debe transparentar el número, porque Ventana hace subsidio y fomento, porque recibimos concentrados de la pequeña y mediana minería, porque debe transparentar la realidad de las fundiciones. No hay ninguna fundición de Codelco que tenga números azules, ¿por qué? Porque las fundiciones están en la cadena de valor de Codelco, porque los chinos funden el 50% de los concentrados del mundo y son quienes fijan las tarifas TCRC. Por lo tanto, esto es un tema país, es un tema país. China hace 10 años tenía el 7% de la capacidad de fusión del mundo, hoy día tiene el 50% y tienen pronosticado para el 2020 avanzar al 60% y Chile tenía el 30% y hoy día tiene el 7%. Entonces el país va al revés. Y cuando nosotros vemos una noticia como la de ayer, que estatal China compra Chilquinta, entonces ¿para dónde vamos? Nosotros queremos privatizar las empresas del Estado y las estatales chinas están comprando empresas en el mundo. Entonces yo los llamo, por favor, gracias por el tiempo, quiero dejar a mi compañera que también tiene que decir algo y a mi compañero contratista, porque ellos, hay alguien por ahí que responsablemente ha dicho, nosotros vamos a reubicar a los trabajadores de Codelco, les vamos a dar una salida digna a los trabajadores de Codelco, pero los 1.200 contratistas al otro día estarán en la calle, porque no hay ningún plan de conversión, reconversión, de reubicación, ni menos de ingreso incentivado para los compañeros contratistas. Y esta lucha la llevamos dando dos años con los compañeros contratistas y jamás los vamos a dejar solos. Y solo quiero concluir con que hoy día tenemos el apoyo de la Federación de Trabajadores del Cobre, la Confederación de Trabajadores Contratista, 42.000, 15.000 somos los propios, y además se está sumando la Federación de Trabajadores del Petróleo. Porque vamos a avanzar, vamos a avanzar hasta llegar a un paro nacional, si es necesario, para podernos hacer escuchar, para que este país no siga privatizando los activos estratégicos como hoy día son fundir y refinar cobre. Muchas gracias, honorable diputada. Diputado, voy a dejarle la palabra a mis compañeros para estos 15 minutos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muy preocupante la situación, ¿por qué razón? Porque la semana pasada nos enteramos de esta resolución, ¿cierto?, en que varios políticos, diputados, firmaron en favor, ¿cierto?, de poder hacer el estudio, le están pidiendo al presidente de la República el cambio de ley, ¿ya? Fuimos a hablar con algunos diputados involucrados en este tema y ¿saben lo que nos respondió? Y eso a nosotros nos preocupa enormemente, somos trabajadores y trabajadoras que dependemos de esto. No nos dimos cuenta, nos engañaron, nos sentimos engañados. O sea, de esa manera, si nosotros comenzamos a pensar de qué manera hoy día el mundo político está trabajando y tratando estos temas, ¿qué nos quedan nosotros los trabajadores y trabajadoras para poder defendernos? Y más peligroso y más terrible aún, que en esta resolución indican, debido a las últimas intoxicaciones ocurridas, es decir, Codelco Ventana vuelve a ser hoy día acusada falsamente por las intoxicaciones. Hoy día nosotros tenemos claro quiénes fueron los contaminantes. Hidrocarburos, carbón, Codelco no emite esos contaminantes. Otra cosa, los concentrados los quieren mandar fuera del país. La riqueza de nuestro país, la materia prima de nuestro país, más de 36 elementos se están yendo fuera del país para ser procesados por extranjeros y vuelven a nuestro país con el 1000% más caro. El cobre, el oro, la plata y todo lo que conlleva esos elementos, ¿cierto?, que son nuestras riquezas. Nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos muy preocupados. La comunidad hoy día se está preocupando. Ayer tuvimos reunión y hemos tenido reuniones con los alcaldes. ¿Y saben lo que nos piden? Inversión. Lo mismo que nosotros le estamos pidiendo al Estado, al gobierno, a los señores políticos. Hoy día nuestra región, nuestra quinta región no puede ser menoscabada. Hoy día lo que quieren hacer efectivamente es una depresión económica y eso nosotros no lo vamos a permitir. Estamos hoy día como damas y caballeros pidiendo por favor escuchen, estudien y vean la irresponsabilidad política hoy día, que lo voy a volver a repetir, de tomar una decisión de tal magnitud, dejar 10.000 personas sin trabajo. Multiplíquenlo por cuatro promedio. ¿Cuántas personas en esta región? En esta quinta región que tiene un 15% de cesantía. Nosotros estamos pidiendo por favor estudien, lean y verifiquen los datos que hoy día la administración de Codelco dio la cara por la prensa. En ningún momento siquiera se ha querido juntar con nosotros los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué le estamos pidiendo? Conversación. Nada. Hoy día ellos mismos, después de estar un año en silencio, de saber que División Ventana es la única empresa que ha tenido de toda la corporación, es la que ha tenido menor incidente ambiental. En el 2011 nosotros tuvimos un problema importante, nos hicimos cargo, pedimos inversión, se invirtió, hemos cumplido y hoy día recién el alto ejecutivo se da, digamos, la tarea de respondernos vía prensa, porque todo esto fue por vía prensa, ¿cierto? Y reconoce el trabajo hecho por los trabajadores de División Ventana. Durante este par de años nosotros hemos trabajado en conjunto con la administración proyectos transformacionales para que División Ventana sea sustentable. Pero saquémonos la venda de los ojos y pensar que División Ventana no pierde. División Ventana genera la economía, los pequeños y medianos mineros. Hoy día subsidiamos, los cargos de tratamiento cada vez son peores en contra nuestro, por lo tanto, la División Ventana sí cumple, y cumple con todo lo que se le ha exigido. Nosotros los trabajadores y trabajadoras estamos en esta y vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen y los altos ejecutivos que irresponsablemente cometieron barbaridad económica, porque hoy día Codelco, la División Codelco, miles de millones de pesos al país y hoy día somos los que estamos endeudados, los que tenemos que pagar la irresponsabilidad, somos nosotros los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Dirigente, no sé si quiere agregar algo más. Antes que nada, muy buenas tardes. Don David Torreblanca. David Torreblanca. Antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es David Torreblanca, soy presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores Contratistas de Codelco Ventana, además miembro del directorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre. Gracias. Para nosotros es preocupante, desde hace un tiempo a la fecha hemos venido recibiendo los embates cada vez más por parte de la administración saliente de Codelco y vemos que hoy no es distinto. El 90% de nuestros representados, de nuestros trabajadores en Codelco Ventana son de las zonas de Quintero y Cuchuncabí. En la administración del señor Pizarro, él anunció que había reducido los costos operacionales echando mano a la mano de obra contratista, donde publicó que había reducido los costos operacionales y había reducido las dotaciones permanentes de las distintas divisiones de ventanas en un 24%. En ventanas fue un 33%. Y lo asumimos. Y en el accidente que tuvimos ambiental en el 2011, asumimos un compromiso con los compañeros de planta y salimos a hacer las exigencias para que se hicieran las inversiones necesarias para que eso no volviera a ocurrir. Y ese compromiso lo hemos cumplido. Hemos cumplido con las normativas que se nos han establecido. Hemos cumplido con todas las exigencias que se nos han impuesto. Y hoy se nos da nuevamente un golpe, un golpe que consideramos que es una tradición por parte del estatal, queriendo echar mano al cierre de la fundición de ventanas. Nuestros trabajadores, los trabajadores de planta y contratistas de Codelco, estamos tremendamente inquietos y preocupados por esta situación. Esto generaría un enorme impacto socioeconómico en la región, en la zona de Quintero y Pusión Cabildo, principalmente, donde los niveles de pobreza y de cesantía son bastante grandes. Es por eso que nosotros, como trabajadores contratistas, hemos llamado a la coordinadora nacional, de la cual formo parte del directorio, a un llamado de alerta. Un llamado de alerta en donde, si es necesario, tendremos que salir a pelear por el no cierre de la fundición ventana y saldremos los 42.000 trabajadores. Gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que lo constataran ustedes acá mismo, que está la preocupación por parte de la comisión. Y tomamos el acuerdo para que después de semana distrital podamos tener la presencia del directorio de Codelco y obviamente también al ministro de Minería para que nos diga qué es lo que está pasando, qué tienen pensado a hacer, porque efectivamente la incertidumbre de los trabajadores va creciendo cada vez más de manera exponencial. Y eso yo creo que es una muy mala señal, porque si no hay un trabajo, por lo menos una mesa de trabajo, incluyendo la voz de los trabajadores, que es el tesoro y el corazón, me imagino. Y en verdad es la convicción que hemos tenido nosotros como miembro de esta comisión. Al interior de una empresa, sobre todo una empresa tan importante como es Codelco, la verdad es que no se están haciendo las cosas bien. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes que hayan venido a la comisión y le vamos a estar comentando y ojalá que también puedan ser parte de esa comisión después de la distrital y que por lo menos estén presentes en la sesión para que puedan escuchar públicamente lo que se exponga. Solo para despedirnos, honorada Presidenta, agradecerle a los diputados presentes. La verdad es que la consecuencia, como han tratado este tema, la verdad es que uno lo deja con cierta tranquilidad y que ustedes de manera responsable están abordándolo. Y por favor, emplazar al presidente del directorio de Codelco a que les diga por qué invirtió 2.200 millones de dólares para llegar a 95 cuando la sociedad, cuando el estándar mundial, cuando la OMS decía 98 sobre 98. Ese es un grave error que nos va a costar a todos los chilenos, 2.200 millones de dólares. Ese es el costo que hoy día vamos a pagar por una mala gestión y ellos deben de darle una explicación al país y a ustedes que son los legisladores de este país. Muchas gracias. Sí, el diputado tenía también una consulta, diputado Isacor. No, yo hago un comentario. De hecho, fuera de la tabla de hoy, en el diario de la segunda aparece una página completa que se refiere al cierre de ventanas y aparecen opiniones de distintos parlamentarios, miembros de la comisión acá, de varios sectores. Está el diputado Gaona, el diputado Juan Luis Castro, el diputado Silver y también aparece dos senadores. Yo creo que es bueno ir constatando efectivamente esos mensajes que salen en la prensa porque ahí está claro que la responsabilidad debe finalmente primar y en ese sentido tenemos que oír a todas las partes, formarse una convicción en ese sentido. Presidenta, gracias. Vamos a suspender. Muchas gracias a ustedes. Vamos a suspender para despedirlos y para darle también...